¿Qué pasa con la expectativa de siempre? Para un mundo mejor, yo decía voto por, recién he mandado un mensaje de texto a mi hijo que decía voto por ustedes y nosotros, y por Justina y Francisca que son mis nietas y viven en Rosario, voto por un mundo mejor, empezando desde la Argentina por supuesto, ¿no? Y bueno, aprovecho también este momento que ustedes brindan, deseando una paz infinita para el pueblo chileno, para que salgan del pozo que están metidos hace 200 años, puedan levantar la cabeza. Bien, muy tranquilo, muy respetuoso. Acá la mesa que me tocó votar fue la 24, esto corresponde al barrio Pellavista, si bien yo soy del barrio Malvina. Este, impecable, los presidentes y vicepresidentes de mesa y los fiscales, todo muy rápido y ha votado bastante gente. Yo calculo que a las 8, a partir de las 8 más o menos, tal vez un poco antes, después de contar hasta el último sobre, vamos a estar en el local de Belgrano y Rivadavia. Y bueno, después, voy a estar un ratito nomás y me voy a instalar en mi casa con televisores, la radio de Trelew para escuchar y a ver cómo tengo, digamos, enviados especiales en distintos lugares. Tengo un pariente en Bernal, Quilme, Belazatec, ahí está el resultado, creo que no el más importante, pero sí el más contundente. Así que voy a estar en conexión con un montón de gente hasta que las velas no ardan, hasta el último voto, quiero irme a dormir con el triunfo asegurado.